Bueno Chipi, ¿fueron el mejor partido de campeonato hoy? Sí, la verdad que sí, hicimos un partido muy... Veníamos haciendo partidos buenos, pero creo que hoy lo armó con el tema del resultado, la verdad que hicimos los goles y la verdad que es un partido muy inteligente, se jugó bien por momentos y la verdad que contento con el triunfo. Sí, justamente eso que me decías, el tema del resultado, porque a embargo venía jugando bien antes, pero hoy lo pudo capitalizar con el resultado y hoy entraron muchas de las que no habían entrado en los partidos anteriores. Claro, llegamos mucho, siempre llegamos mucho y no podemos definir, hoy también llegamos, pudimos convertir y bueno, la verdad que contento por eso, se plamó el resultado, un equipo que viene peleando arriba, les contamos que es para nosotros importante. El tema de los chicos que entran, está a la altura de este club y a paro también los más experimentados también logran ponerle ese plus que necesita cada plantel. Y la verdad que tenemos un grupo, sobre todo los pibes que están intentando jugar muy bien, bueno, tenemos otra experiencia de Maxi, de Lucas, de Mono Gordo, de Mudo Dillon, que juegan muy bien, que son jugadores que a veces que no se los ven, pero la verdad que tenemos equipo y el recambio que están muy bien y cada vez que entran, lo demuestran. Sí, ¿y para qué tal madre? Para pelear, para pelear partido a partido, yo creo que si seguimos así, jugando así, vamos a tratar de meternos reducidos, que es lo que más queremos todo. Muchas gracias, muchas gracias.